Los mototaxistas de Cancún se encuentran entre la espada y la pared. Por un lado las autoridades estatales y por otro lado los taxistas. Las persecuciones en su contra son su pan de cada día, que en ocasiones causan lesiones, pero sí pérdidas materiales. Ganarse el pan de cada día de forma honrada es mal visto por los autores de las persecuciones, incluso les han quemado las unidades y son chantaqueados de manera constante. Los ciudadanos tienen el derecho de utilizar el transporte que quieran y de no sujetarse a que les cobran caro y de un pésimo servicio. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.